El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, deberá entregar a la Procuraduría General de la Nación los argumentos que los llevaron a contratar a quienes se hacen llamar la primera línea, después de que el Ministerio Público le abriera indagación preliminar al mandatario local por esta contratación de 40 de estos jóvenes. Que un joven sea empleado, que cumpla los requisitos por supuesto, que sea garantía de buen servicio a la comunidad, sin importar que sea de primera o quinta línea o de ninguna línea. Quienes asusan que investigan a un alcalde por querer darle empleo a los muchachos creo que están equivocados y creo que no están haciendo las lecturas correctas de una sociedad. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de establecer si existió o no legalidad en la vinculación laboral y bajo qué modalidad se llevaron a cabo los contratos. Algunos senadores como Gabriel Velasco habían rechazado esta situación al considerar que quienes destruyeron la red semaforizada, estaciones del Mío y fachadas de entidades públicas y privadas sean premiados con un contrato reemplazando incluso a reguladores de tránsito.